El año, la próxima, discusa, espectáculos, recho, rincón del año, ande Me expresó en mi vida, me expresó en mi vida, me expresó en mi vida Me expresó en mi vida, me expresó en mi vida Me expresó en mi vida, me expresó en mi vida, me expresó en mi vida Trato de abandonarme Solo me quejas la verdad de dolor Y eso se oye bonito Y claro Voy a ver Todas las cortellitas de oro Andrés pues Ya está listo el toro Perfecto, ya está listo el toro Cortellitas Solamente quiero contarte un saludo Y quiero darle una reseña A Dennis Power Allí está con la copa del toro Cantado de salir Vaya, que tolas Dennis Power Un saludo desde ese rinconcito Rincón al arco Hasta otra copa Ahí lo va Todos los cronillos Y no voy a hacerte ningún más Vaya, son y son Poco en hacerte paz Me he comprendido Guapango, mija Guapango, Guapango, Guapango Guapango